Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Mañana, 24 de septiembre, la Iglesia venera a la Virgen como Nuestra Señora de las Mercedes. Con ese título se le pide a la Madre de Dios que interceda por los presos, que ayude a los cautivos a recuperar la libertad. Los invito hoy a pedirle a la Virgen que interceda por las personas secuestradas y también por los detenidos en las cárceles y prisiones del país. Quizá en un momento de la vida se equivocaron, actuaron mal, tal vez impulsados por la ignorancia o cegados por la tentación. Hoy los encomendamos a Dios. Le pedimos al Señor, los cubra con su perdón y su misericordia. Y si están injustamente encarcelados, les habla a las puertas de la libertad y de la paz. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.